Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, cuando está en un punto cercano a la muerte, he visto pasar mi vida como escenas de una película? ¿Es acaso la vida una gran puesta en escena donde nos buscamos a nosotros mismos? Hoy en La Mirada Poética hablamos de cine. Comúnmente se piensa que sólo aquel que tiene libertad puede elegir. Pero a veces elegir es un dilema de difícil solución. A veces elegir consiste en elegir entre renunciar a la moral o cubrir una necesidad. Por eso hay que decidir si se sigue persiguiendo un sueño o si aprovecha la oportunidad. Yo me quedo con el sueño. Pero nada te garantiza el éxito. La oportunidad, sin embargo, es algo seguro. Bueno, demasiadas veces se pierde la dignidad por aferrarse a las cosas seguras. Pero, ¿y si el precio de no perder la dignidad fuera sufrir calamidades? No te preocupes, ahora lo que tú quieras. Sí, claro, claro, lo que yo quiera. Pero si es que yo tengo que ir a Alemania, que en un año me puedo hacer un buen mecánico y dejar este trabajo ya, de una vez. Pues en la película del Verdugo, Berlanga refleja la forma en que renunciamos a nosotros mismos cediendo ante los acontecimientos que se nos presentan de un modo cotidiano. Bueno, detrás de lo cotidiano está lo trascendental. Y, por ejemplo, en el personaje de José Luis se refleja la forma en la que mueren los sueños. ¿Y qué nos contamos? ¿Cómo justificamos nuestros actos cuando nos hemos fallado a nosotros mismos? El discurso interno nos puede llegar a convencer de que la decisión no la hemos tomado nosotros, que quizá somos víctimas de las circunstancias. ¿Usted qué haría si tuviera que elegir entre lo que quiere hacer y lo que debe hacer? Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. Yo no tengo nada que objetar. Usted puede hacer lo que quiera, pero la sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia. Claro. Bien sea usted u otro, lo ves. ¿Renunciarías a un sueño si las circunstancias te ofrecieran una alternativa más fácil? Patrick Schweiss renunció a ser un ídolo para adolescentes en los inicios de su carrera y tomó el camino difícil, el de ser un actor de papeles serios. Pero, ¿renunciarías a una oportunidad por ir en busca de un sueño sin garantía de éxito? Papillon solo tuvo un sueño y fue a recuperar su libertad y no paró hasta conseguirla. Es necesario creer en lo imposible. Visualicé una enorme sala blanca, vacía, sin nada, y esos dos grupos arrastrando a dos personas. Una de ellas era evidentemente la víctima y el otro el verdugo. Durante año y medio, dos años, decía «¡Tengo que hacer una película de esto!» Y así nació el verdugo. Mi intención era exponer un problema que concierne a todos los españoles. La muerte y la sumisión. Perdemos demasiado fácilmente la dignidad de ser libres. En mi película, el verdugo para encontrar un piso aptica a su libertad. Hubiera podido contar la misma historia con un empleado bancario, pero escogí un verdugo, porque era más original y también porque yo estoy en contra de la pena de muerte. Decía Calayet, uno de los personajes de la obra Los Justos, de Albert Camus. El honor es la última riqueza de los pobres. Hay quienes sienten más placer arrebatando la dignidad de su oponente que quitándole la vida. La dignidad es la única riqueza de los héroes. La cifra de Matrix acabó convirtiéndose en un villano, sobre todo por haber perdido la dignidad debido a la comodidad. Sin embargo, Máximo Deximo, el personaje de Gladiator, no sucumbió, pero mantener la dignidad tiene un precio y casi siempre es la muerte. Eso nos llevaría a otra pregunta. ¿Qué es realmente la muerte? A Hipatia la asesinaron, pero a pesar de los siglos que han transcurrido, su estrella sigue brillando para quien es capaz de ver más allá. Máximo El Hallero Máximo El Hallero Máximo El Hallero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!